Establecida en Guadalajara, donde entrena desde hace más de un año, la ciclista y seleccionada nacional Danila Gajiola hace un repaso de las participaciones de la delegación mexicana a nivel internacional y además cómo se encuentra el combinado de cara a próximas competencias. Creo que hay muy buen material humano, creo que hay muchos deportistas en México, tanto con muchas cualidades y muchas ganas de estar entre los primeros lugares bien ranqueados a nivel mundial. Creo que hace falta un poco o mucha planificación desde años antes para llegar a lo que sí quiero, estar peleando entre los primeros diez a nivel mundial. En cuanto al aporte de Jalisco al ciclismo nacional y la importancia que se le da en el Estado, esto es lo que afirma la pedalista sinaloense. Pues Jalisco es una de las potencias a nivel nacional en el ciclismo. Creo que todos los años o por muchos años han quedado en el medallero en primer lugar. Tienen muy buena infraestructura, tiene un velódromo de muy buena calidad, que eso creo que ayuda bastante para el desarrollo de todos los deportistas y pues también para hacer ruta, tienen pistas de BMX. Nunca es suficiente, pero creo que tienen muy buen material para estar disputando a nivel nacional. El velódromo del Codeparadero es el punto de encuentro del ciclismo de pista local y diariamente Daniela Gagiola entrena en busca de subir su nivel al lado de pedalistas tapatíos.